¿Qué es una encefalopatía y qué implica para un paciente que está en terapia intensiva con este cuadro? A ver, justamente conocimos el diagnóstico de encefalopatía de Silvina Luna a raíz del primer parte médico que se emitió por parte del Hospital Italiano que fue uno de los problemas por los cuales se decidió justamente la intubación porque no podía funcionar bien, no tenía la capacidad de oxigenar bien la sangre a través de la mecánica ventilatoria. Una de las situaciones que se está sucediendo y que se está prolongando durante el tiempo es que un paciente encefalopático y que está con una polineuropatía del paciente crítico seguramente, te lo estoy diciendo seguramente porque son cuestiones que se dan en la terapia intensiva generan que no se pueda extubar. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Se intentó una extubación que fue infructuosa, se volvió a intentar otra extubación que tampoco se tuvo resultado satisfactorio, entonces ya la mecánica respiratoria está muy alterada pero por debilidad muscular. Hay algo que se llama motoneurona, que es la unión de las neuronas donde emiten justamente una corriente eléctrica al músculo para que active este músculo y funcione la mecánica respiratoria. Nosotros no nos damos cuenta porque esto es autónomo y es el sistema nervioso autónomo. Vos no te enterás cuando respirás, lo haces de manera automática. Bueno, ¿qué está pasando? No está funcionando bien esto, por eso es que la debilidad generalizada del sistema respiratorio que está teniendo hoy en día Silvina Nula hace que necesite estar conectada a un respirador. Primero, la sedación juega en contra de la encefalopatía porque vos con una paciente con un grado de sedación como la tenés que tener para mantenerla intubada porque muchas veces se cree que el tubo endotraqueal o endotraqueal no duele, es incorrecto, molesta. Vos pensá que tenés que estar con la boca abierta, con un tubo adentro de la garganta, es una sensación bastante molesta y bastante dolorosa. Por eso es que tiene que tener un grado de analgesia y un grado de sedación para poder soportar justamente este tubo. Escuché a algún colega tuyo, Rodrigo, decir que la intubación también puede o podría traer aparejada otro tipo de bacterias e infecciones que son ventilatorias y son propias del sistema. Claro, son propias de la intubación. Recordemos que el tubo es un elemento extraño que conecta el aire de afuera con la vía respiratoria baja, que es la tráquea, donde normalmente el aire que ingresa ahí está filtrado justamente en una persona normal. Se filtra por la nariz, por los pelitos que tenemos en la nariz, se calienta a través de los cornetes. O sea, es un aire completamente distinto al que está ingresando con el tubo. Y aparte que es un elemento donde pueden bajar bacterias hacia la tráquea y se producen lagos, se llaman lagos tráqueales, que muchas veces se intentan aspirar y no se logra aspirar por completo. Puede quedar algún residuo y esto puede generar un foco infeccioso y un foco febril nuevamente. ¿Y cómo es y qué es la polineuropatía? La polineuropatía es lo que te explicaba. No está funcionando bien la conexión entre el músculo y la neurona. Esto se da en muchos lugares, por eso es poli. ¿Y cómo afecta eso a su organismo? Y bueno, eso es lo que le está afectando, que es la polineuropatía del paciente crítico. Tiene una descripción justamente médica de esas características, donde lo que le está impidiendo es cumplir su función normal de manera respiratoria. Que el tórax funcione como una bomba, porque vos estás respirando pero no te estás dando cuenta. Pero eso tiene todo un mecanismo, que es autónomo, donde el sistema nervioso manda una señal eléctrica, activa el músculo, el músculo se contrae y se relaja y vos mantenés la función respiratoria. Eso es lo que no está funcionando de manera correcta y obviamente a esto agregado la debilidad generalizada que está teniendo por todo el consumo de los elementos energéticos que está teniendo el organismo que necesita por toda la internación esta prolongada en terapia intensiva. Teniendo en cuenta que es una paciente lamentablemente con una afectación grave que es la insuficiencia renal crónica, que es la que la termina llevando a esta situación. Y le siguen haciendo diálisis. Sí, claro. La diálisis no se puede cortar. En este momento es fundamental. Es lo que la mantiene funcionando, de hecho la mantiene con vida. Una persona en insuficiencia renal crónica que no dializa termina perdiendo la vida a poco. Por eso es que es muy importante la diálisis que se le está realizando en estos momentos. Ahora, me explicaba hoy una médica que el lapso de estar intubado son 14 días aproximadamente y que ocurre esto que pasó con Silvina, ¿no? Se lo sacan 2-3 días para ver si el paciente se recupera y si no vuelven a la intubación. Ahí se cuentan otros 14 días. ¿Es distinto cómo es el protocolo? No, a ver, el protocolo no es tan rígido. Va de la mano justamente de un montón de elementos. Pero en el caso de ella, cuando ya tenés dos intentos de exubaciones que no fueron satisfactorios y que vos pensás que vas a tener una intubación prolongada, como se debería estar planteando seguramente, el paso siguiente es la tracheostomía. ¿Para qué? Para que con eso vos toleres mucho mejor la asistencia respiratoria mecánica, el respirador artificial. Porque lo que hacés con la tracheostomía es evitar el tubo justamente a la garganta. Podés inclusive mejorar la condición y mejorar la respuesta neurológica porque intentás bajar los sedantes y los analgésicos, por lo que te contaba. El tubo dentro de la boca duele. O sea, es inevitable la tracheotomía. Y yo creo que en este punto, y por lo que nosotros vemos, no lo sé en el caso particular de ella. Vamos a hablar en generalidad. Es una posibilidad muy importante y ya seguramente se la están planteando de una manera muy seria. ¿Y cómo si un paciente, con este cuadro que conocemos, a través de las partes hasta ahora? Porque todos los otros problemas siguen existiendo. Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. A ver, todo el problema renal no deja de existir hasta el trasplante, hasta que esto no se solucione de manera definitiva, que la única manera que se pueda resolver es con el trasplante renal. Y vos pensá que para llegar a eso tiene que pasar mucho tiempo, por lo que nos contaban. Está muy débil, tiene, a ver, todas estas afectaciones del paciente crítico. Entonces, eso hace que no sea una paciente fácil de controlar desde el punto de vista del intensivismo, de la terapia intensiva. Los colegas de la terapia intensiva, que son excelentes los del italiano, están trabajando, no te explico de qué manera, para tratar de darle un soporte vital que sea lo mejor posible en estas condiciones. Están acostumbrados a hacerlo, de hecho. Doctor, ¿y un paciente con anatraqueotomía puede hablar? ¿Cómo es eso? Sí, 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 eso es algo que ha quedado en el acervo popular, el tema de la traqueotomía. ¿Se acuerdan que después tenían que estar con el modulador de voz? Sí. Pero eso no existe más. Las traqueotomías hoy en día, no, no, no. Son mínimamente invasivas, se hacen a través de punciones. Y esa traqueotomía, ¿qué diferencia tiene ella? ¿Utiliza menos los pulmones? ¿Qué es lo que le produce, a diferencia del respirador automático, más allá de lo mecánico del respirador automático? No, es diferente la vía de ingreso del aire. El flujo es más, es más, un flujo más directo hacia la vía respiratoria. Evitas todo el largo del tubo orotraqueal. Y obviamente que la comodidad, que también es algo importante entender, que es lo que les contaba, no tenés un tubo en la boca ni en la garganta. No, no, claro, eso se entiende. La comodidad es mucho mejor. Rodrigo, ¿y entonces por qué empiezan por el tubo y no por la traqueo, que ahora es como menos invasiva y es un cañito mucho más chiquito? Y porque siempre se empieza intubando, porque nunca pensás que vas a tener una persona intubada, a ver, un tiempo prolongado. Vos pensás que ella ingresa en un estado de shock donde hay que resolver una situación aguda de emergencia. Por eso lo primero que se hace es la intubación y después con el correr del tiempo, si el shock no resuelve. Claro, eso por el shock séptico. Una infección generalizada. Exactamente. ¿Hay límite con la traqueostomía? O sea, ¿hay un tiempo límite o no? No, no, no hay tiempo límite. Siempre se intenta estar el menor tiempo posible en un respirador para una persona internada en una terapia intensiva, que es lo que están intentando, ¿no? Ahora, cuando ustedes hablan, los médicos, perdón que te interrumpa, el shock séptico, porque me voy a olvidar, ¿hablan de un órgano inflamado? ¿Hablan de todos? Cuando hablas de shock. No, el estado de shock es un estado de falla multiorgánica. O sea, fallan todos los órganos del cuerpo. Todos los órganos. Claro. Generalmente lo que pasa con el shock es que el organismo lo que no puede mantener es la presión arterial. Por eso es que se hipotensa mucho y vos lo que tenés que hacer es darle drogas vasoactivas, que se llaman, que es la noradrenalina, la adrenalina, para tratar de mantener la llegada de oxígeno a los diferentes órganos. El estado de shock es la incapacidad del organismo de sostener justamente la función de distintos órganos en un cuerpo. Ahora, hay algo que no entendí, que se comentó mucho estos días, el tema de la sedación y que Silvina estaba consciente. ¿Puede estar un paciente consciente en este tramo con todo lo que le están haciendo? Puede estar con un grado de conciencia, pero por eso te aclaraba al principio la incomodidad y el dolor de tener un tubo dentro de la garganta. No podés estar del todo lúcido, del todo consciente, con un tubo en la garganta. Siempre tenés que tener un grado de sedación y un grado de analgésica, de analgésia, perdón, porque el tubo duele. Debe estar desesperante de lo que le pasa. No, sí, es tremendo. A la mayoría de la gente le pasa eso. Vos pensás que uno de los principales accidentes es cuando los pacientes se despiertan con una intubación y se le intentan arrancar al tubo. Claro, claro. Es una reacción lógica de cualquiera. Imaginate, vos pensás, pensás que cuando te atragantás con una gotita de agua lo que toses. Bueno, vos pensás un tubo dentro de tu garganta permanentemente. Tremendo, tremendo, tremendo.